Ahora vamos a hablar de, ya las baterías propiamente dichas, ¿no? Entonces hablamos primero de las funciones, de muchas pruebas para diferentes funciones, luego hablamos de los cribados, ahora vamos a hablar de las baterías. ¿Qué son las baterías? Las baterías son un conjunto de pruebas, de tareas, cosas que se le ponen a hacer a las personas, que valoran múltiples funciones, ¿sí? Y que suelen ser flexibles en términos de qué tantas tareas se aplican, ¿sí? Una batería no requiere que se haya aplicada toda, sino es múltiples tareas de las cuales tú puedes elegir cuáles son útiles para tus objetivos valorativos, ¿sí? Que son flexibles en términos de la cantidad y tipo de pruebas que se eligen. Es más, por mucho tiempo, ahora es que se venden baterías ya construidas, como la ENI, pero por mucho tiempo lo que se hacía era que cada neuropsicólogo construía su propia batería, ¿sí? Entonces tú simplemente te formabas baterías por tipo de pacientes, y yo creo que es lo de Donio, ¿no? Si a ti te llega un paciente, más o menos, con tales características, con tales problemas, con tales motivos de consulta, tú comenzabas, tú ya tenías como unos heurísticos, como unas formas de pensamiento, unos atajos mentales para saber qué pruebas de escoger. Ah, pues este niño tiene problemas de lectura, de integración, voy a comenzar a escoger una prueba de copia de figuras, una prueba de ensamblaje, voy a evaluar signos neurológicos blandos y algo de control motor. Listo. Entonces ya tú tenías como esos grupos de pruebas, de subpruebas identificadas, y esa era tu batería. Entonces la batería que tú te construías para evaluar funciones de visoperceptuales y motoras. Te llegaba un niño con reporte de inatención, problemas de conducta, entonces, ah, una escala para padres, una para profesores del comportamiento, puede ser todo el conjunto de Ackenbach, más algo de orientación, atención selectiva, control atencional, funciones ejecutivas. Entonces ya, tú tenías, tú, entonces uno como que ya tiene más o menos claro para cada paciente qué tipo de tarea los va a poner a hacer. ¿Sí? Ahora, pues para ahorrarle tiempo y trabajo a los neuropsicólogos, pues ya le venden a uno las baterías construidas, como la ENI, ¿no? Como la LUR, la batería de Luria, el TED de Barcelona y cosas por el estilo. ¿Listo? Que ya están todas las tareas agrupadas en un solo instrumento, pero uno nunca aplica todo porque sería inviable, ¿no? O sea, eso, además, vas a fatigar a la persona, no hay tiempo y no tiene ninguna, ningún tipo de... O sea, si se aplican demasiadas pruebas, lo que está mirando es que el neuropsicólogo no supo elegir las pruebas. En las baterías no se calcula un puntaje generado, o sea, tú no vas a tener el puntaje de la ENI, ni un CI, ¿sí? O sea, no se calcula un puntaje global como un CI, o sea, no se suman. Tú no sumas las pruebas bisuperceptuales con las pruebas de funciones ejecutivas. Entonces, cada una tiene un puntaje independiente. ¿Cómo es la diferencia entre las pruebas de Wessler, no? Que uno sumaba dígitos, más esta, más esta, y sacaba indicadores. No, acá no se sacan índices. Y esto básicamente, pues, porque las baterías neuropsicológicas no tienen como objetivo evaluar el constructo de inteligencia. Entonces, por lo tanto, no permiten, ni están hechas para evaluar coeficiente intelectual, ¿no? Que alguien me preguntaba eso. ¿Eso es claro? Dado que ustedes me preguntaban eso. Sí, sí, señor. Listo. Y existen diferentes baterías comerciales, que ya les venden todo el conjunto de sus pruebas. Pero si ustedes miran, casi todas las pruebas que tienen las baterías son las mismas. Entonces, claro, por derechos de autor y demás, les cambian el nombre, ¿no? Entonces, ya no se llama figura compleja de Ray Dostradish, sino se llama figura compleja. Ya no se llama el test de aprendizaje verbal de California. Se llama la tarea de memoria verbal. Y así sucesivamente, ¿no? Ya no se llama la tarea de Strupp, sino se llama el test de los colores. Ya no se llama la torre de Londres. Se llama la pirámide de México. Cosas por el estilo. ¿Listo? Bien. Esto es una lista que yo les proporciono también. Esto es, pues, construida para este curso, como muchos de las herramientas que les estoy dando, que son construidas para este curso. De las principales baterías neuropsicológicas infantiles. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la batería, el nombre, las edades, la población para la cual se usa la batería, el año de publicación y los autores. Entonces, por ejemplo, tenemos la ENI2. Ya estamos en la segunda versión, ¿no? Entonces, es la evaluación neuropsicológica infantil que se aplica en niños de 5 a 6 años, que está validada en población mexicana y colombiana también. Además, más como países, como meanizales. Y se publicó en el año 2013. Y los autores, matute, edadio. La ENI para preescolares. ¿Sí? De 2 a 5 años, solamente con población mexicana, que salió en el 2021. También es de matute. La batería de Luria inicial. Es para evaluación neuropsicológica en edad preescolar. De 4 a 6 años, se validó en población española, se publicó en el 2006, por Ramos y Manga. El Luria inicial. La batería de diagnóstico neuropsicológico inicial de Luria. Esto no las propuso Luria. No se van a confundir. Es que las personas siguieron el modelo de Luria para hacerlas, ¿no? En Manga y Ramos, básicamente. Sí, esa es la continuación. Pero son bastante viejitas, si se dan cuenta. El Comanin y el Comanis. Esas son de Portellano. Entonces, Comanin para 3 a 7 años. Comanis para 7 a 12 años. Y todo es español. El NEPSI, que también se utiliza muchísimo. La batería neuropsicológica infantil. Es española. Korman-Krieg-Kemps. El BAMPE. La batería neuropsicológica para preescolares. Que se validó con, para preescolares, obviamente, 3 a 5 años, en niños mexicanos, por Ostrowski. Por Fregey Ostrowski. El NAMP, que es la, el NAMP3, que es el Neuropsi, la batería de atención y memoria Neuropsi, que es de 6 a 85. Ya van en la tercera edición. Que se validó para la población mexicana y colombiana, también por Ostrowski y compañía, en el 2019. El BANETA. La batería para evaluación de trastornos del aprendizaje, con población mexicana, de 7 a 12 años, por Yáñez y Prieto. La batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales, la famosa BAMPE. O sea, a mí en realidad esta BAMPE no me gusta por la estructura, la estructura conceptual que tiene. El constructo me parece horrible, que funciones dorsolaterales, ventromediales y órbitos frontales no me gusta. Muy, o sea, no tiene sentido, mejor dicho, ser una estructura anatómica para una prueba cognitiva. O sea, igual, ellos allá con sus teorías localizacionistas. Entonces, la última, creo que va en el BANFE 2, que es del 2021. No, BANFE 3. Estas ya van en el BANFE 3, que es del 2021, por también el grupo Ostrowski. La EFEN, la Evaluación Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas en Niños. Es española, por de portellanos. Y la Prolexia, que es para evaluación también de trastornos del aprendizaje en niños mayores a 4 años, que es española, de Cuentos Vega. Entonces, ahí tendríamos como un recuento de las principales baterías neuropsicológicas. que pueden usar en niños. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos, entonces, a comenzar a hablar rápidamente de cada una de las baterías, sin profundizar tanto. ¿Listo? Entonces, la ENI. Y esa, pues, ya ustedes la conocen, porque ya la exploramos, aplicamos algunas subescalas con algunos de los hijos de ustedes, de las estudiantes que están presentes. Y, pues, ustedes nos explicaron cómo la estructura, ¿no? Entonces, es una, es, pues, es importante porque es la única batería validada y creada para población infantil latinoamericana. ¿Sí? Entonces, esto es un hito bien importante, ¿no? Y donde hay un aporte de neuropsicólogos colombianos importantes, ¿sí? Entonces, pues, Mónica Rossell y, bueno, Alfredo Ardila, que son colombianos, colaboraron enormemente ahí, ¿no? Y, bueno, es una batería, pues, exageradamente extensa, o sea, mucho más que la mayoría de las baterías. Es bastante exhaustiva en términos de tareas para valorar y explorar las diferentes funciones cognitivas posibles en niños. Esa que uno puede explorar casi de todo, pero, pues, es inviable aplicarla, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que el solo protocolo tiene como cuarenta y pico de páginas. Sí, esto, pues, es un gasto de materiales enorme y costosísimo, además, si ustedes van a usar un protocolo por niños, ¿no? Entonces, hay que ser muy estratégicos para aplicar la ENI, o si no, pues, uno puede pegar la enredada del siglo, ¿no? Además, tiene, bueno, entonces, vemos acá. ¿Qué es lo que tiene esta batería? Tiene un manual de aplicación, dos libretas de estímulos, una, un formato para evaluación de historia clínica, que es bastante útil, pero esto, pues, básicamente es desechable, ¿no? O sea, si se utiliza uno por paciente, entonces, pues, te vas a gastar un montón de papel y esto, pues, para la basura es, bueno, para guardarlo en aquel, ¿no? Bueno, cuestionario para padres, libreta de puntajes, que es el protocolo, la libreta de respuestas, que también es otro, otro cartichita grandecita, la libreta de puntajes de signos neurológicos blandos, o sea, básicamente, esta, 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 que son más de cien páginas, solamente son para cada paciente, ¿sí? Juego de cartas, de 30 cartas, el juego de 27, esta es para, estas cartas son para la evaluación de la flexibilidad cognitiva de funciones ejecutivas, que son cartas tipo Wisconsin, tres bloques de madera para hacer la evaluación de planificación, como la pirámide de México, que es parecida a una torre de Londres, pero, pues, no son circulares, sino cuadrados, un CD para, con estímulos auditivos, para, básicamente, exploración del lenguaje, la lectura y demás, y unas plantillas de calificación, ¿no? Esto es lo que trae el maletincito de la ENI. Aquí está, entonces, cuáles son los materiales proporcionados, los materiales requeridos que no se incluyen, como un cronómetro, un reloj, una grabadora, ¿sí? Un cassette, o sea, una grabadora, puede ser, esto se puede reemplazar por un celular con grabadora, lápiz y borradores, listo. La lista de materiales, bueno, entonces, aquí, materiales proporcionados, tarjetas, ¿sí? De materiales, son como lo que, entonces, ¿qué más se requiere que no esté dentro del maletín que ustedes deben conseguir? Una pañoleta o algo para tapar los ojos, un peine, una peinilla, básicamente, lo llamamos acá, una cuchara, un borrador, una llave, un anillo, esto es para el reconocimiento táctil con los ojos cerrados, una pelota pequeña, un clavo, o sea, una puntilla, un muñeco para la tarea de relaciones espaciales, palillos, 20 palillos, ¿sí? Moldadientes, y tarjetas de papel grueso de tamaño de media carta para ocultar la ejecución de las pruebas de memoria visual, listo. Ahora, esta es la estructura de la batería, ¿sí? Entonces, vemos qué tiene. Evalúa dominios de habilidades construccionales, donde hay una, dos, tres, cuatro pruebas, ¿quién van haciendo la cuenta? ¿sí? Memoria, verbal auditiva, una, dos, tres, y visual, entonces, una, dos, tres, es más las cuatro, ya van siete, ¿cierto? Entonces, van siete tareas acá. Algunas que pueden ser más rápidas, otras pueden tardar cinco, diez minutos, entonces, ustedes tienen que ir multiplicando, pues, los tiempos. Estímulos, memoria de vocación diferida, esto es codificación, entonces, básicamente, esto es aprendizaje, ¿no? Fase de aprendizaje. La lista de palabras para hacer la curva de memoria. Bien, lista de figuras para hacer la curva de memoria visual. La evocación diferida, entonces, tendremos, para el recobro espontáneo de la lista de palabras, o sea, acá, el recobro por claves, reconocimiento verbal auditivo, o sea, reconocer las palabras que se le han dicho, de otras que se le presentan, y recuperación de una historia. Sí, recordar los eventos que se le dijeron de la historia, ¿no? Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más siete que llevábamos, quince, ¿no? Quince pruebas por ahora acá. Ponle entre cinco minutos, algunas de diez, en promedio siete minutos. Entonces, aquí se nos va haciendo larguísima la aplicación. Todas estas ustedes las conocen, ¿sí o no? O hay alguna que no conozcan, alguna tarea de acá que no conozcan. Recobro la figura, copia la figura compleja de rey, que es la de acá. ¿Sí? Y aquí, recordar la figura compleja de rey. Saber qué figuras se les hayan mostrado y cuáles no. ¿Está ahí, está claro? Sí, señor. Muy bien. Ahora, habilidades perceptuales. Percepción táctil en la mano derecha y en la mano izquierda. Entonces, se le tapan los ojos y debe percibir con los ojos tapados objetos. La llave, el, bueno, todo lo que yo les mostré hace un rato. El anillo, la cuchara, la moneda, bueno. ¿Sí? Con cada una de las manos. Percepción visual, imágenes sobrepuestas, que ya le hemos hablado. ¿Sí? Que es donde está la manzana, la pera, la banana, la patilla, todas son como en líneas, solamente como la forma sobrepuestas y de discriminarlas. Que esta es la misma que utilizaba Luria. ¿Sí? Y imágenes borrosas, donde se ven como manchitas y cada vez se van armando más. Cierre visual, que son como no es tan completa las imágenes y cada vez van apareciendo más completas. Reconocimiento de expresiones faciales, caras con expresiones faciales. Integración de objetos. ¿Sí? Donde las personas se le puestan como unas figuras donde están por partes y debe integrarlos en una figura completa. Percepción auditiva, percepción de notas musicales. Básicamente es discriminación de notas. Sonidos ambientales y percepción fonémica. Esto es con los CDs, con las grabaciones. Lenguaje, repetición de sílabas. Es acá, son de perceptual. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez perceptuales, ¿no? Es acá, ahí digamos, veinticinco ya, veinticinco tareas. Lenguaje. Sílabas, palabras, no palabras, oraciones. Expresión. Denominación de imágenes. Si le muestran imágenes, debe decir cuáles se le muestran. Coherencia narrativa. Al contar una historia, imagino, longitud de la expresión. Designación de imágenes. Seguimiento de instrucciones. Comprensión del discurso. Entonces, acá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más de lenguaje, más las de habilidades metalingüísticas. Once, doce, trece, catorce. Más catorce. Relacionadas con lenguaje, habilidades metalingüísticas. Hallamos treinta y nueve. Listo. Lectura. Precisión en la lectura de sílabas, palabras, no palabras, oraciones, palabras con errores en la lectura en voz alta, oraciones, lectura en voz alta, digo, comprensión, sí, de lectora, de la lectura silenciosa, velocidad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más la escritura, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Cincuenta y cinco tareas. Más una, dos, tres, cuatro. Cuatro, cincuenta y nueve. Veinte, cincuenta y nueve. Listo. Entonces, acá se le dictan sílabas, se le dictan palabras, no palabras, dictado oraciones, porcentaje de palabras con error. Bueno, esos son cálculos que se hacen de las anteriores. En aritmética, conteo, manejo numérico, cálculo, razonamiento con diferentes tareas, ¿no? Lectura de números, dictado de números, comparación de números escritos, ordenamiento de cantidades, serie directa, serie inversa, cálculo mental, cálculo escrito, problemas aritméticos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez de aritmética van sesenta y nueve tareas. Y las de atención, que serán cancelación de dibujos, que es los conejos, conejos grandes, conejos pequeños, donde tienen que encontrar los conejos grandes. Cancelación de letras, encuentre la letra A, por ejemplo. Dígitos en progresión, o sea, en orden directo, en regresión, en orden inverso. Cuatro, habilidades conceptuales, que es asociar por similitudes, matrices y problemas aritméticos. Dos, cuatro, más tres, siete. Para setenta y seis, hasta acá. Más faltarían las de funciones ejecutivas, que son fluidez verbal, fluidez gráfica, flexibilidad cognitiva y planeación. ¿Sí? Entonces, acá son. Una, dos, tres, acá son. Semántica que diga a todas las frutas y animales que recuerden. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y la prueba, el cinco, esto es solamente una prueba, que se calcula todo esto. Cinco, seis, planeación, siete. Ochenta y tres, van tareas acá. O sea, se pueden hacer ochenta y tres tareas con la ENI, solamente. Para que vean lo dispendiosa que es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno no aplica todo eso, solamente elige lo que vas a aplicar. Bien, recuerden que la puntuación de la ENI es similar al WIS, que es con puntajes media de diez, desviaciones estándar de trece. De tres. Entonces, por encima de trece alto, por debajo de siete bajo, por debajo de cuatro deficiente, por encima de dieciséis sobresaliente. ¿Listo? O superior. Neuropsi. Que algunos de ustedes me preguntaban por el Neuropsi. Que sería la batería de atención y memoria Neuropsi. ¿Cierto? Es atención y memoria. Entonces, el Neuropsi se puede aplicar desde los seis a los ochenta y cinco años. Esto es el formato de calificación. Uno de los baremos para la edad de ocho a nueve años. Y aquí están todas las tareas que se pueden aplicar, ¿no? Entonces, es una orientación en tiempo, en espacio, en persona. Lo mejor es usar el manual e ir aplicando progresivamente. Ahí está muy claro cómo se aplica cada tarea. Esto no es nada del otro mundo. Son básicamente las mismas tareas que ustedes aplicaron en la ENI. Para la memoria, atención y demás. Entonces, acá es qué día es hoy, dónde estamos, quién es usted. Atención y concentración. Retención de dígitos en progresión. Esto, pues, no tiene muchos. Esto es lo que ustedes ya vieron de repetir los números. Cubos en progresión. Estos son los cubos de... De... Proxy, creo que se llaman. Que son cubos con números. Donde la persona tiene que... Ustedes le señalan los cubos y la persona tiene que repetir los cubos señalados. Detección visual de aciertos. Entonces, simplemente, pues, debe... Son las más pruebas de cancelaciones. ¿Sí? Detección de dígitos. Cuando yo diga cinco, tú das un golpe, cosas por el estilo. Series sucesivas. Ese es el... Bueno, en este momento no me acuerdo. O sea, diferenciar cada una de las tareas. Pero, pues, en el manual están. Que no es nada del otro mundo. ¿Sí? Retención. Series sucesivas creo que es la resta, ¿no? Es restar hacia atrás. Sí, sí, sí. Series sucesivas es restar de siete en siete. Entonces, de cien, noventa y tres, ochenta y seis. Ya, esas series sucesivas. De memoria. Memoria de trabajo. Retención de dígitos en regresión. Cubos en regresión. ¿Sí? Los cubitos que señalas. Ahora los señalas en orden inverso. Curva de... Lista de palabras. También para medir la curva de memoria. ¿Sí? La copia, la copia de la figura de Rey. Entonces, el recuerdo de la figura de Rey de Osteridge. Se le muestran caras y después se le piden que diga el nombre de las personas que son dueñas de esas caras. Y ya de vocación son las mismas tareas de codificación, de aprendizaje, pero, pues, a largo plazo, ¿no? Y de funciones ejecutivas. Formación de categorías. Esta es una tarea, esto es chévere porque se le presentan cuatro dibujos y tiene que decir en qué categorías que los organizarían. Entonces, tú le muestras, por ejemplo, una ambulancia, un taxi, un bus y una bicicleta, por ejemplo. Entonces, ¿qué son? O sea, organizarlos en categorías, es medio de transporte, son construidos por el hombre, tienen partes metálicas, tienen ruedas, transportan personas. O sea, tú, entonces, ver qué tantas categorías semánticas pueden hacer, ¿sí? Fluedas verbal, ya las expliqué, que es decir, todas las palabras que se les ocurra con, que sean animales o frutas, fonológicas con la letra R, P, D, ¿sí? No verbal, la que hicieron en la tarea de la ENI, ¿sí? Que es la generación de dibujos o de formas con los puntos, mejor. Funciones motoras. Entonces, las de hacer movimientos y frenarlos y de hacer control motor. El STRUF, que es la de la prueba de colores, que ustedes la conocen, de las letras con colores. ¿Listo? Y eso, básicamente, es el Neuropsi que alguno de ustedes me dijo que se lo presentara para tenerlo más claridad. El Neuropsi viene con estas tablas, ya con los indicadores, con los variables de normal, de 13 a 7, como lo hemos visto, media de 10, desviaciones de 3. Y los rangos de riesgo, ¿no? Con alteraciones. Ah, miren, pues yo acá tenía el resumen de las pruebas. Entonces, esto es orientación. ¿En qué día estamos? ¿En qué medida? Se va puntuando un punto por respuesta correcta. Atención y concentración, dígitos, memoria de trabajo, retención de dígitos, orden inverso, codificación de curva de memoria, como la que hicimos. Se le dicen en cinco ensayos las palabras para que se los aprendan. Bueno, creo que acá son tres ensayos nomás. Codificación, entonces yo prefiero no usar esta, sino usar el CBLT, que son cinco ensayos y es más robusta para evaluar memoria, por ejemplo, en adultos. Codificación de, esto es copia de la figura, ¿sí? Para niños o para adultos. Codificación de la memoria lógica. Entonces, voy a leer unas historias, antes de recordar una historia. Recordar las caras. Entonces, mira las caras, ¿sí? Y después cómo se llamaba ella, cómo se llamaba él, ¿sí? Formación de categorías, lo que les decía. Mirar, entonces, acá ustedes tienen que agrupar esto en la mayor cantidad de categorías. Alimentos, ¿sí? Vegetales, no sé cosas por estilo, aunque esto no es un vegetal. Bien. Recordar las palabras. Bueno, esto es de vocación de memoria. Reconocimiento, atención y concentración. Tienes encontrar las, tache todas las, en una hoja de figuras. Es una tarea de cancelación, tache todas las estrellas. ¿Sí? Esto es recordar por pares, esto es como de memoria. Entonces, miren acá la de que de tachar. Entonces, ustedes buscan la estrella y tachan. Se cuenta y se les da un minuto para hacer esto. Funciones de vocación. Bueno, todo esto ya lo vimos que eran las mismas tareas de memoria, pero ya largo 20 minutos después. Cubos en progresión. Entonces, señalar los cubos que tienen los números. Regresión, esto es detección de dígitos, donde cada vez que yo diga un 2 y luego un 5, ¿sí? Que escuche inmediatamente. Después de un 5, usted deberá dar un golpe. Se da un golpe. Entonces, 7, 8, 2, 5, A. Y se le lee rápido. ¿Listo? Atención y concentración. Ir restando. ¿Sí? Y... Bueno, acá es sumar de 3 en 3. No, acá no es resta, sino suma. Entonces, 1, 3, 7, 10, 13, 16. Ir sumando de 3 en 3. ¿Sí? Fluidez verbal, fluidez no verbal. La de fluidez no verbal es la de hacer los dibujos en estos puntos. Entonces, tú se le da un minuto para que haga todos los dibujos que quiera con 4 líneas. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá otro. 1, 2, 3, 4. Acá otro. Así como haciendo patrones del celular. Y de las claves. Funciones motoras. Sí, seguir un objeto. Funciones motoras de relaciones opuestas. Diferentes funciones motoras. Y el stroke que ustedes conocen, ¿no? Leer primero las palabras sin color. Para ver que la lee. Decir los colores. Y luego leer el color. Decir el color de la tinta y no la palabra, ¿no? Entonces, acá. Azul, café, verde, rojo. Lo más rápido. Bien. Ese es el neuroxin. Banfe. ¿Qué es la batería de funciones ejecutivas? La batería de funciones ejecutivas se aplica también de 6 a 90 años. Ya estamos en la tercera versión. ¿Listo? Por ejemplo, acá es un constructo de funciones ejecutivas basadas como en anatomía. Que es un constructo bastante raro que yo critico bastante sobre funciones ejecutivas. Uno no evalúa funciones de la corteza prefrontal. Eso es lo que tiene claro. Uno está evaluando un funcionamiento, un desempeño cognitivo que es bastante complejo. Pero no funciones de la corteza prefrontal, dorsolateral, mentromedial, náptico. Eso no tiene validez de constructo, mejor dicho. Así como se presenta. Estos son los materiales. El manual, protocolo, láminas de aplicación, juegos de cartas. Bueno. Torre de Hanoi. Tarjetas para clasificación. Que estas son las mismas de Wisconsin. Este es el Iowa. Sí. Que son. Esta es la Torre de Hanoi. Que ustedes la conocen de pasar los aros en tres palitos. Sí. Bien. Y aquí está todo lo que se evalúa. Es una tarea de laberintos. Una tarea de cartas. Que es la de riesgo. Para evaluar riesgo. Que es como una tarea como tipo póker. Donde tú apuestas. Un estrup. Lo conocen. Clasificación semántica. Categorías. Selección de refranes. Meta memoria. Entonces. Se le pregunta a la persona. Por favor. Yo te voy a decir unos números. Indícame qué tanto vas a recordar. Y después mira qué tanto la persona conoce o no. Su propia memoria. Señalamiento autodirigido. Se debe como darse autoinstrucciones. Resta consecutivas. Suma consecutiva. Ordenamiento alfabético. O sea. Se dan palabras. Lista de letras. Es la de ordenar. Memoria de trabajo. Y es lo que evalúa. Y acá las laberintos. Clasificación de cartas. Que es como la de Iowa. Clasificación semántica. Fluidez verbal. La torre de Hanoi. Y ya. Y ya con eso se calculan las funciones. Aquí. Supuestamente. Orbitomedial. Orbitomedial. Prefrontal anterior. Torso lateral. Y un puntaje completo. Con unos puntos de corte. Estos serían baterías neuropsicológicas que se pueden usar en niños. ¿Alguna pregunta? No sé. No sé. No.